¿Son las nuevas y crecientes tecnologías cuánticas una amenaza para la protección de nuestros datos? Lo vemos. Una de las mayores preocupaciones que puede tener hoy en día una persona es la protección y seguridad de sus datos. Debido a que vivimos en un mundo totalmente digitalizado donde hasta nuestra identidad depende de qué tenemos en la red, es completamente vital que nadie pueda suplantar nuestra identidad y que además los mensajes que enviamos y todos nuestros datos estén bien protegidos, de forma que hackers o instituciones malintencionadas no puedan intentar hacerse con ellos. Para mantener seguros nuestros datos utilizamos una cosa llamada encriptación, que consiste en codificar nuestros datos con una especie de cerradura que solo puede abrirse con una llave determinada. Esto está basado en realizar ciertas operaciones matemáticas sobre nuestros datos de forma que solo puedan ser descifrados utilizando un cierto código que dependa de una cierta clave y que no se pueda ir obteniendo información a medida que vayamos decodificando la señal. Gran parte de los algoritmos criptográficos que se utilizan hoy en día se basan en que las operaciones que tenemos que hacer para encriptar son muy complicadas de deshacer si no tenemos nuestra clave. Dos de los más conocidos son el RSA, que consiste en la multiplicación de dos números primos, y el DSA, que consiste en unas operaciones un pelín complejas. Sin embargo, a pesar de que son algoritmos tremendamente seguros en un mundo completamente clásico, se ha demostrado que con ciertos algoritmos cuánticos se pueden romper fácilmente estos algoritmos. Por ejemplo, el algoritmo de Shor, que fue el algoritmo que catapultó la computación cuántica, debido a que consigue una ventaja exponencial sobre los algoritmos clásicos para factorizar números primos y hace que sea factible romper la RSA de una manera relativamente sencilla si tenemos un ordenador cuántico suficientemente grande y además sin los errores que tienen los ordenadores cuánticos actuales. Algo parecido pasa para el algoritmo DSA, que puede romperse con ciertos algoritmos cuánticos de una manera relativamente sencilla. Entonces lo que podemos concluir es que ciertas operaciones que nosotros creíamos que eran muy costosas y por tanto protegían muy bien nuestra información, ahora con la llegada de los ordenadores cuánticos ya no son operaciones tan complicadas y por tanto nuestros datos están menos seguros. Para lidiar con esto se han creado dos líneas que pueden ser complementarias la una de la otra, que son la criptografía poscuántica, la cual consiste en la creación de algoritmos criptográficos que sean capaces de aguantar la potencia de las computadoras cuánticas. Y la otra es la distribución cuántica de claves, o QKD, la cual consiste en la compartición segura de claves entre dos individuos utilizando el teorema de no clonación cuántico, lo cual permite que nadie pueda estar espiando nuestras señales y nuestros mensajes. Sin embargo estas dos tecnologías siguen teniendo varios problemas. Por la parte de la criptografía poscuántica tenemos el problema de que a medida que los ordenadores cuánticos vayan mejorando y por tanto también vayan mejorando los algoritmos que podemos utilizar, puede que estos nuevos algoritmos criptográficos no sean suficientemente fuertes para estas nuevas técnicas de ruptura criptográfica que nos permitiría hacer la cuántica. Y por otro lado también el hecho de que tienen que desarrollarse, tienen que investigarse y tienen que ponerse en producción. Y por otro lado en la distribución cuántica de claves tenemos el problema de que necesitamos un hardware suficientemente bueno y también unos protocolos suficientemente seguros para poder realizar conexiones, para poder enviar claves seguras a largas distancias, lo cual ahora mismo no es tan viable debido a los problemas que hay en hardware y también en los protocolos utilizados, que aún tienen que investigarse más. Y claro, en este punto podríamos pensar que la amenaza que pueden suponer los ordenadores cuánticos para toda nuestra ciberseguridad queda muy lejos, pero tenemos que tener en cuenta diferentes cuestiones que normalmente no se tienen en cuenta cuando se habla de esto. La primera cuestión y la más evidente de todas es que los ordenadores cuánticos pueden llegar pronto, pueden llegar mucho más pronto de lo que se piensa. Y hay que tener en cuenta el hecho de que la puesta en producción de todos nuestros sistemas de encriptación postcuántica puede llevar desde meses hasta años. Pasar toda la información que tenemos encriptada de una manera a otra manera totalmente diferente, de una manera segura, puede llevar mucho tiempo. Es una migración de datos tremendamente grande que puede requerir muchísimo tiempo. Es posible que en ese tiempo en el cual estemos migrando la información, alguna institución o algún hacker pueda encontrar un algoritmo suficientemente bueno y tenga un hardware que funcione suficientemente bien como para romper todos nuestros algoritmos actuales y por tanto extraer la información que desea de nosotros. Y lo que normalmente no pensamos es que además un hacker lo que podría hacer es coger la información, toda esta aún encriptada, y simplemente esperar hasta el momento en el que tuviese un hardware suficientemente bueno como para poder desencriptarla. Por tanto, imaginemos que tenemos una información de seguridad nacional que, por ejemplo, tendríamos que mantener en secreto durante 10 años. Imaginémonos que dentro de 2 años un grupo de hackers consigue extraer esa información pero encriptada, por tanto aún no puede leerla. Pero dentro de 5 años llegan los ordenadores cuánticos suficientemente buenos y pueden desencriptar esa información que han guardado encriptada. Entonces el país tendría un pequeño gran problema. Esto mismo es aplicable a nuestros chats de WhatsApp, a nuestro historial de Google o, por ejemplo, a nuestros datos de acceso de nuestra tarjeta de crédito. Hay que tener en cuenta que hoy en día tanto instituciones como empresas privadas guardan un montonazo de nuestra información, tanto información sensible como información que podría ser más o menos pública. Esta información se localiza en la nube y podría ser extraída, aunque mucha de esta información por ahora tiene el escudo de la criptografía encima, por tanto no puede ser leída por ahora. Pero como ya hemos comentado, podría darse este caso de simplemente un grupo de hackers que obtenga la información encriptada ahora y espere al día en el que pueda leerla desencriptada. Y como siempre, estamos llegando tarde, porque de esto se lleva avisando bastantes años y apenas ahora, cuando el peligro es total y absolutamente inminente o incluso ya estamos yendo tarde de más, es cuando nos damos cuenta. Pero no todo es una catástrofe. Diversas empresas y también instituciones públicas están trabajando para poder implementar estos protocolos seguros y estos algoritmos para poder proteger nuestra información. Ahora mismo hay un conjunto de físicos, matemáticos, ingenieros, informáticos, todos trabajando codo con codo para poder realizar esto a tiempo. Este tema se está investigando tanto en las universidades, en instituciones públicas, como en empresas privadas, como por ejemplo Google. Así que lo único que nos queda es esperar que todo salga suficientemente rápido. Así que ya sabéis, id borrando vuestro historial de búsqueda. Así que ya sabéis, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Si creéis que le puede interesar a alguien, compartidlo. Y si tenéis cualquier duda o comentario, podéis dejarlo en los comentarios. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.